Eh, Víctor, estas preguntas, que es una farsa, era simplemente para hacer como que nos importa una farsa de tu opinión Libro guarra de petete Venga, vamos a sacar ya, como siempre que viene, una o dos anécdotas, especialmente graves, guarras, ilegales, cosas que pasan cuando la gente va de giro haciendo stand-up En la carretera Vale Suelen pasar cosas graves, la verdad, no sé por qué Ilegales, igual, un día contaré cuando un cómico, cierto cómico, subió una pipa a mi coche In the road ¿Cómo? ¿Perdona? Un día contaré No, pues ya está, cuéntala ya, por favor, por favor Otro día, otro día, pero si ya lo grabé lo has dicho, Víctor O sea, ahora no dejo de imaginarme qué cómico puede ir armado Tónimo, me salen cuatro o cinco nombres No, 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 esa otra, de verdad Mitolo, nunca te he pedido nada Hacerme caso Mitolo, cuenta por favor la de la vida Hacerme caso, hombre, hacerme caso, Castelo, hacerme caso No sé, la primera actuación que hicimos de Hard Party en Valencia ¿Qué pasó? No pasó nada ¿Qué pasó ahí? Hombre, ¿subiste tú una pipa a mi coche o no subiste tú una pipa? ¡Hombre, es la verdad! ¡Hombre, es la verdad! ¡Hombre, es la verdad! Lo he dicho, lo he dicho A usted, tío, no había caído ¿Pero tú qué hacías con una pipa? El idiota Bueno, cuéntala qué vas a contar hoy, coger Venga, va, voy Nunca se puede contar una anécdota graciosa, tío Para la gente abierta, de humor costumbrista, para todos los públicos, tío Estoy aquí con un churro, solo quería disfrutar Bueno, pero no la verdad en el fondo Bueno, pues esta vez no es en un pueblo de Murcia La verdad en el fondo Sí, ¿no? No sé cómo se hace eso para que no funcione, ¿no? Bueno, esto no es en un pueblo de Murcia Siempre al final, joder, parece que tal Y no, esto no era un pueblo de Murcia Iba con un cómico, ya sabéis que yo los nombres no los doy Muy, muy conocido No hay Rovira Muy conducido No hay Rovira Ernesto Sevilla Vaquero No, no lo voy a decir Y no es ninguno de esos que habéis dicho Bueno, ya sabes quién es No, ahora ya sí que se quiere No, pero da igual Bueno, vale Bueno, terminó la actuación, petadísimo, un teatro hasta arriba Sabéis que después de la actuación, pues hay gente que se queda afuera a hacerse una foto, a firmar, tal cual Las buenas fienes Pero esta vez era desmedido, desmedido O sea, todo el teatro más el pueblo fuera, salimos, ostras, empiezas a hacerse la foto Venga, chicos, llegó la foto Gente que no va al bolo, pero va a hacerse la foto Muy heavy, muy heavy, muy fuerte Claro, no, pero eso, ojo Tiene que estar acabando el bolo Ojo a eso, porque es ir a lo gratis Es ir a los bolígrafos gratis de dame un puñado Tú usas bolis nunca, pero da igual Caramelo de Nazareno Sí, sí De llegar Los Nazareno Es que es caramelo de Nazareno Totalmente Tú comes caramelo, no puedo, porque soy diabético ¿Cuántos quieres? Por tener, efectivamente Se va la cosa de madre, de madre, contra la pared ya, puesto los dos Yo, chicos, tenemos que hacer una cola, iros para atrás Nada, una masa tremenda Ya incluso algún insulto A ti cuando la masa se te levanta Tú te levantas triple Bueno, claro, yo por proteger a... Pero hay un momento que ya da igual Ya da igual Por estructura mental Da igual, da igual Ya dio igual Ya empezamos a tener miedo incluso O sea, a decir, ostras, ya empezaron a zarandear A ti si te acorralan, una pregunta Si te acorralan dentro del teatro en plan una turba afuera Con un pincho y cinta aislante Te atarías así un pincho a la mano y saldrías... Como un motosierro, como el Evil Dead ¿No? Evil Dead Como un motosierro Bueno, y ahí no sé cómo se abre Mi coche lo veía Veía la antena del coche Decir, ostras, tenemos que llegar justo hasta el coche Por favor Coche de antena viejo Al coche, al coche No sé cómo se abre la masa La policía local Posiblemente hubo alguna patada Hubo algún... Hubo... No, no, pero hacia nosotros, ¿eh? ¿Qué pueblo? ¿Pueblo de Murcia? Era de esto de que va algún listillo No, no era de Murcia De algún listillo De un lugar, más o menos Es que no me acuerdo Era mala hazaña Sé que era de costa, pero no sé que era... Porque era de estos... Fue lo catalán de costa No sé si era Cataluña No sé... No me acuerdo Bueno, un pueblo Un pueblo Bueno, conseguimos llegar al coche Nos metemos Meto la llave del coche Gente tirada encima del coche Zarandeándolo el coche Votando Porque ya la gracia era que hubiera una Riot Ahí, claro Ya el rollo era como zombies tirados en la luna del coche Pero todo esto para hacerse una foto con alguien Con alguien, sí, con alguien Muy conocido Tiramos con el coche El frutero Abre El frutero Dani Mateo Eso te iba a decir Dani Mateo No, qué va No, qué va Vienen dos motos de policía La pistola era falsa Nos sacan Del pueblo Ahí al final Con la policía hablando Joder, madre mía La que se ha liado Sí, venga Tirad por aquí ya Por aquí salís a la carretera Salimos Comentamos con mi Con mi compi Comentando Oye, fújate la que se ha liado Tal, sí, tal Andamos 20 kilómetros Y eso cuando vas conduciendo Que notas Como que alguien va atrás del coche ¿Qué? Que se mueve alguien Y digo, ostras, macho Parece que, no sé Me ha dado un giro el coche Y ya oímos como patadas y gritos Nos damos la vuelta Pero bueno No puede ser Paramos el coche Llegamos Abrimos el maltero Un colega se nos había colado dentro Pero como, tío Había forzado la mano Yo abrí el coche Yo al llegar Yo veía la antena del coche Y yo abrí el coche Para poder meter Y un tío ahí se metió Un pavo se metió Ja, ja, riéndose No, que me quería hacer una foto Y me metió dentro Y yo, pero chaval Pero y el tío estaba a 20 kilómetros de su casa A 20 kilómetros Espera, espera Le digo al tío Digo, pero a ver Que ibas en el maletero de un coche Íbamos con la policía Hace nada O sea, podíamos haber tenido un disgusto Podíamos tener un accidente La podíamos haber liado ¿Qué edad tienes? No, tengo 20 años Aquí te quedas Y si no Si puedes tirar por ti mismo Hasta luego, amigo A los 10 kilómetros Al artista le dio pena Y volvimos a por ahí Y lo dejamos en la puerta No Eso descarta a muchos artistas De los que hemos dicho Casi que no es el mateo, tío Casi dejo a los dos yo allí La verdad Pero Fíjate, tío Ya no es Dani Ya no es Tony Mu Claramente No, Dani Tiene muy buen corazón Muy buen corazón ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser? Bueno Vaya historia, ¿eh? No está mal, ¿eh? Ostras, ¿eh? No, tío, es que En el maletero, el cabrón No me acordaba de esta Es verdad Mira, voy a decir una cosa Maletero del coche, tío A ver qué opinas tú sobre esto Dime Que esto es muy de Eh... Tú actúas Te ha ido bien o mal Regular Pero te anda bien Sí Se te monta una de Te queremos mucho Aquí ¿Por qué a veces eso Se puede tornar en Te vamos a pegar? No, no, suele pasar, ¿eh? ¿Pero por qué? No lo entiendo Sobre todo si mucha, mucha, mucha gente Siempre hay algún listillo Que la va liando Y al final se... Pero quiere decir La gente hay un punto En el que dice Te queremos mucho Te queremos mucho Pero si alguien te tira una piedra Te apedreamos Sí, sí ¿Por qué? Y el de No te conozco de nada No sé quién eres Pero hazte una foto Eso me parece fabuloso En el individual pasa también Porque el otro día Ponce nos contaba De un tío Estaba volviendo a casa En un cruce El tío como me placa ¡Pah! Y él se dice Ponce una foto Tío, me acabas de embujar Eres consciente O sea, en tu cabeza Se acaba de procesar la acción Placar a otra persona Para hacer una foto ¿Qué joder? ¿Cómo te pones? O sea, la gente está en un filo Muy fino Para mí me flipa eso Te queremos, te queremos Y te vamos a pegar Yo he visto actores meando En el típico bar Meando, meando Un actor Meando Y de esos que Arriba no hay techo Que puedes asomarte así Y un móvil así Clacs Y decir Pero bueno Esa es graciosa Píntalo Esa es graciosa Piqui Claro Piqui O sea, ¿en qué momento quieres hacer Porque es un actor conocido? Ni que era actor Era para sus cosas Claro Como los coreanos Era japonés Hoy quiero tener una persona Meando Para mi móvil Por lo que sea Buena puticlub leña al mono Esa anécdota Bueno, esta anécdota no está mal La verdad Esta creo que es de las mejores Y no me acordaba Es bastante loca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!